En esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes lo nuevo acá que es el retorno hacia Quezatepeque. Hoy en este momento lo que antes era la bajada o la cuesta que le decíamos de Colombia. Este es el nuevo retorno que se ha hecho recientemente por el gobierno central. Podemos observar que para llegar a Quezatepeque, para aquellos que tienen más de 10 años de no saber cómo están las calles, aquí me vengo, voy con destino a Quezatepeque. Estamos en la carretera que conduce al desvío de Opico. Y como pueden observar, ya esta carretera es reciente y el proyecto más reciente que se ha hecho es el retorno. Así que quería compartir este fragmento de video para todos ustedes. Jason Galvez. Acá voy llegando lo que es a la escuelita de primavera, lo pueden apreciar aquí. Ya estamos a 3 kilómetros para llegar a Quezatepeque. Este es el cantón primavera. Aquí tenemos todavía la cancha de primavera. Y pueden observar los cambios que se han dado. Ya viniendo del desvío de Opico a Quezatepeque, podemos encontrar a mano izquierda el primer proyecto habitacional que es Pamplona. Luego de Pamplona, siempre tenemos la comunidad y tenemos este desvío de la arenera que conduce a Villa Primavera. También, hablando siempre de los nuevos proyectos habitacionales, este es el más reciente que es Jardines del Valle. Un proyecto residencial más reciente que está, todavía creo que hay casas disponibles, pero no ha tenido tanto éxito como el proyecto de Villa Primavera. Acá podemos ver que ya llegamos a lo que es prácticamente al desvío calle al Boquerón. Pueden apreciar, ahí dice el Boquerón, Santa Tecla. También, si en turismo, está la Caminata de los Chintos y el Parque del Boquerón. Acá, como pueden ver, están las zancudas y este es Bella Granada. El otro proyecto habitacional de los nuevos, de los últimos cinco años, aquí en Quezatepeque. Y también tenemos una Texaco. Como pueden ver, hay bastante desarrollo en los últimos diez años acá en Quezatepeque. Ya casi llego a lo que es Corinca. Y este fue de los proyectos también. Cuando eran cañales, hoy se convirtieron en urbanizaciones. Que es la urbanización La Esperanza. Aquí a mi costado derecho de la pantalla, está la empresa Corinca. Y también aquí llegamos a lo que es el retorno. Vamos a abandonar la carretera que conduce hacia San Salvador. Y vamos a ingresar al pueblito más lindo del mundo, que es Altepeque. Así que, para actualizar, tenemos lo que es la Shell. Hoy es la Gasolinera 1, como pueden observar acá. Aquí es el retorno para el desvío de Opico. Y lo que es prácticamente ya el boulevard Monseñor Romero. Que es esta calle ya, este boulevard. También aquí tenemos Acuapura. Y de esta manera les actualizo un poquito de lo que es nuestro querido pueblo que es Altepeque. Gracias por seguirme a través del Facebook, que es Altepeque de la Libertad. O mi Facebook personal, Jason Galvez. Así que, también me pueden continuar visitando muchos videos. Que tenemos más de 700 en el canal de YouTube. Así que, gracias. Vamos a concluir este video. Hasta un poquito más. Hoy es el Colegio de Atletista, para que se ubiquen. Aquí tenemos la Valle del Quetzal. Este video fue tomado en abril del 2015. Para que tengan una referencia de fecha. Y vamos a concluirlo hasta el Parque Morán de Quezaltepeque. Así que hemos venido al recorrido que es desde lo que fue la cuesta o la bajada de la finca Colombia. Hasta el Parque Morán. Que estamos a punto de llegar. Que es acá. Muchas gracias por compartir mis aventuras. Y nos vemos en el siguiente video reportaje. Hasta la próxima.